Desde Factor H, el Grupo de Neurociencias y la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y la Liga Antioqueña de Hemofilia, queremos darle visibilidad a las personas con enfermedad de Huntington. Enfermedad de Huntington, ¿a qué te suena? No, quedó frío. Que es una enfermedad neurodegenerativa y que es incurable. No, no tengo ni idea. La verdad, pues me llama mucho la atención el nombre Huntington, pero tengo una idea de que es algo neuronal o del cerebro, pero no sé en qué consiste bien la enfermedad. No, no tengo ni idea. Es una enfermedad neuronal que afecta, yo digo, que todo, porque es el habla, la motricidad, espasmos. La enfermedad de Huntington es una afección neurológica y hereditaria que fue reconocida en 1872 por George Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad que se hereda de los padres. Es una alteración con la que las personas nacen con la mutación, con el gen alterado, pero nacen sanos y desarrollan los síntomas entre los 25, 35, 55 años de edad. Pueden empezar con problemas psiquiátricos, con movimientos, alteraciones en la marcha, problemas luego para tragar y alteraciones de la conducta y de las funciones de su cerebro que los puede llevar al deterioro cognitivo. Finalmente, en 10 o 20 años estas personas mueren porque hasta hoy no tenemos un tratamiento curativo. Diferentes organizaciones en el mundo lideran proyectos y realizan actividades para visibilizar esta enfermedad y fortalecer las redes de apoyo para las personas que la padecen y su familia. Uno de ellos es el proyecto Explore for Huntington, liderado por el francés y portador de la enfermedad Dimitri Poffit, quien inició su travesía en bicicleta por toda Latinoamérica desde el 3 de octubre del año 2021. Hola a todos, soy Dimitri, tengo 33 años, soy francés y soy portador del gen defectuoso de la enfermedad de Huntington. Estoy viajando ahora en toda Latinoamérica con mi bicicleta para hacer conciencia sobre la enfermedad de Huntington y recordar fondos para las asociaciones de Latinoamérica. En octubre salí de México, crucé todo México hasta Guatemala, paso por Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y la idea del proyecto es de conocer a toda la gente, las familias, los pacientes, los doctores y cualquier persona que tiene una relación con esta enfermedad. Y creo como intentar de conectar todas las personas, las asociaciones, de conectar todos juntos aquí en Latinoamérica para trabajar juntos y compartir la información porque mi idea es decir que, bueno, estamos hablando de una enfermedad rara, entonces por ejemplo hay solo como 8000 casos en Francia y la idea es decir que la enfermedad no tiene frontera. Entonces por eso que estoy aquí en Latinoamérica ahora porque creo que la prioridad es aquí en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia y Venezuela son como las partes las más afectadas de todo el mundo con esta enfermedad. A nivel mundial existen focos en ciertas regiones con familias completas afectadas por la enfermedad. Los síntomas pueden ser trastornos en movimientos, síntomas emocionales, cognitivos y psiquiátricos. Tengo mi propia historia con esta enfermedad. Tienes que saber que mi hermana ya padece la enfermedad hace 12 años y ya tiene como muchos síntomas psiquiátricos. Mi padre falleció de esta enfermedad hace más de 20 años y podemos hacer como un diagnóstico genético de la enfermedad para saber si tenemos el gen defectuoso antes de desarrollar los síntomas. Y yo hice la prueba hace más de cuatro años, salí positivo. Si bien es una enfermedad sin cura, el tratamiento para esta patología combina algunos fármacos con terapia física, terapia ocupacional y terapia de lenguaje. Los doctores me dijeron que podemos cambiar el estilo de vida. Entonces creo que la nutrición es muy importante, el deporte, por eso que intento demostrar como que es muy importante de hacer deporte para nuestra salud y también tener como una vida social activa, tener como ejercicio del cerebro. Por ejemplo, yo hablo diferentes idiomas y eso es muy bueno para el cerebro porque, bueno, estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa. Entonces significa que literalmente la enfermedad come tu cerebro poco a poco. Es muy importante que todos estemos informados de esta patología y conozcamos de primera mano sus síntomas, saber cómo detectarlos y qué medidas adoptar. La comprensión de la familia y cuidadores de esta enfermedad es fundamental para un correcto tratamiento. Pero, ¿a dónde acudir? Tenemos mucho que hacer por ellos en todos los equipos, enfermería, fisioterapia, nutrición, neurología, todos los que se quieran unir a esta causa. El grupo de neurociencias de Antioquia tiene un grupo que atiende a estas personas, entonces allá pueden contactarnos si creen que pueden tener una alteración genética neurodegenerativa y claro que los atenderemos. Gracias a todos los que se han unido a esta causa, la Universidad, el INDER, la Liga Antioqueña de Hemofilia y todos ustedes que están con nosotros hoy montando en bici para visibilizar la enfermedad de Huntington. Gracias. Gracias.